¿Cómo fue la marcha por la ciencia acá en Chile? Te lo contamos en este Express. El pasado 22 de abril se conmemoró el Día de la Tierra, pero también en más de 22 ciudades en todo el mundo se realizó la marcha por la ciencia. Chile no estuvo ajeno a este llamado masivo a quienes están detrás de la investigación científica en múltiples áreas, además de la ciudadanía que se adhieren al conocimiento. En nuestro país la marcha se realizó en distintas ciudades como Concepción, Punta Arena, Santofagasta, entre otras, logrando un total de 4.500 personas a las que se sumaron en distintas instancias. El llamado en esta jornada fue a explicar el importante rol de la investigación científica para tomar decisiones en nuestro futuro social y político, validando que las múltiples disciplinas de la ciencia sí o sí son políticas y que investigar es un acto multidisciplinar, multicultural y diverso al momento de pensar y crear el proyecto de país que quiere desarrollarse. Por supuesto, se comentó sobre la formación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que debe ser un proyecto con base sólida, pensando en proyectos a largo plazo. Noticias de ciencia, tecnología y más, publicadas todos los días en omageek.net. Nos vemos.